¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Saludos aquí el señor extemporáneo. ¿Cómo estáis? Extempo de nuevo de Darkest Dungeon. Un nuevo vídeo de Darkest Dungeon después de haber derrotado aquí al al boss que incluyeron con la con la expansión de aquí de la alquería del farmstead. Después de eso a lo mejor algunos de los que seguís mi canal lo habéis dicho pues ¿Qué puedo hacer ahora Extempo hasta que salga la segunda parte de Darkest Dungeon? Pues yo creo que vamos a probar mods. Vamos a probar varios mods y el que más me interesa es este que se llama The Sunward Isles. Os pondré debajo el enlace y quiénes lo han hecho. Es un mod que añade una zona nueva que está inspirada en Japón. De hecho la traducción sería las islas las islas hacia donde se encamina el sol. Es decir las islas de Poniente o no sé. No lo tengo muy claro. Hombre si estamos en... si estos Estados Unidos sería Poniente. Bueno es un poco... En fin el caso es que está todo en inglés y por eso lo he vuelto a poner en inglés todo. Y como podéis ver tengo aquí a este equipo no para ir hasta este lugar. Este lugar me parece que tiene que pasar 10 semanas o algo así. O a lo mejor quién sabe. A lo mejor lo tenemos ya. Como han pasado más de... ya vamos a estar la semana 89 de juego. O sea que a lo mejor es muy posible que se abra esto de Sunward Isles. Se abra después de esta primera misión. No lo sé. Pero en cualquier caso ya han empezado a meter cositas de este mod. Fijaos hasta Valorio. Máscara del Kitsune. Que es una especie de... Bueno para que lo sepáis este mod añade escenarios nuevos. Partes distintas aquí de Darkest Dungeon. Igual que tenemos aquí cuatro estancias en cada zona. Aquí también va a haber estancias diferentes. Y añade Valorios y también pues nuevos enemigos. Que la mayoría de ellos son los que entendéis un poco de mitología japonesa. Se son como una especie de demonios. Como lo hay en juego de videojuegos. De temática japonesa que probablemente seis todos. Entonces esto. El Kitsune es un yokai. Es un demonio. Y es un avalorio también Darkest Dungeon. La marca del Kitsune. Que me apetece pues ir. Vamos a ir aquí al profeta. El profeta Farkullador. Farkullante. Con este equipo. Vamos a intentar... Son las ruinas. Recordad que tengo un mod instalado de ruinas. Que eso a lo mejor puede dar más problemas. Para llegar a donde está ese tipo. Además de los de siempre de... Los que salen en... En la... Los que salen en la... De la Madre Garra. El mod este de... Mod este de la halconera. Entonces puede haber problemas por muchos sitios. Pero lo vamos a intentar. Estos de momento... Los voy a mandar también a que se curen. No lo hicieron mal ¿verdad? En el anterior episodio para los que lo hayáis visto. No lo hicieron... Nada pero que nada mal. Eso sí. Salieron con algunas cosas que... Bueno. Esto es una... Cagarruta pero bueno. Por si acaso de todas formas lo volviera a mandar... A... A la alquería. Pues lo voy a poner aquí. Este es el que mejor lo hizo. Voy a quitarle esto. Y si sale... No tenemos... Teníamos un buffón. La verdad es que tenía unos rasgos muy buenos. Yo creo que eso fue una de las razones por las que se dio también. Aquí tenemos otra... Otra rompe escudos. Pero no tiene unos rasgos tan buenos ni por asom. Que no. No los tiene. Entonces... Bueno. A ver este... Este también. No es un ca... Tengo dos cazarrecompensas y... No son muy allá. Eh... Voy a quitarme uno de todas formas. Este está bastante bien. Este está también bastante bien. Este está también bastante bien. Pero bueno. No me interesa más este porque siempre va a tener este daño. Voy a quitar. Voy a meterme una médico de plagas. Voy a meterme una médico de plagas. Porque tengo a Valorio. Porque tengo a Valorio. Aunque solo sea por variar un poco. Aunque solo sea por variar un poco. Bueno. Pero bueno. El grano. Al grano. Vamos a ir a... A esta misión. Veis que hay aquí en la bahía de aquí del poblado. Hay un junco. Y espero que... Que aparezca el evento. Que me abra esta zona nueva. Eh... Y enseñarlo de pronto. Eh... Por lo demás he estado viendo y no hay... He encontrado esta Valorio. Pero tampoco en el... Hay más cosas distintas. He metido algunos mods más. Uno de Marvin. Sea de una clase nueva. Que también... Os enseñaré otro de otra clase nueva. Eh... Pero creo que para eso me hace falta activar el Crimson Court. Que a lo mejor lo hago. A lo mejor lo activo el Crimson Court. En el patio. En el patio. Sí. Ya sabéis. De momento vamos a... A esto. Al grano. Y... Vamos a ver qué tal. Mmm... Vale. Vamos a darle a lo primero. Y a ver qué tal. Tengo estos a Valorios. Y... Ahora os diré cómo vamos. Planeo jugar esto. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Ah? Cosas nuevas. Minos o una... Por cierto. Me han cambiado aquí esto. ¿Será que aparecen...? Es distinto, eh. Tiene como estanterías. Y... Aquí está mi... Mi inventario. Interesante. No sabía que venía con este cambio. Omamori menor. Da al equipo completo una protección mediocre contra los Yokai por dos turnos. Puede... Puede intercambiarse por otros tipos de Omamori. Esto es casi como un nuevo... Como un nuevo DLC, chicos. Yo os aconsejo que... Que si habéis pasado de Arketaño no hace mucho... Bueno... La último... El último... La última expansión. La de... De Color of Madness. Y... Os planteáis a lo mejor una... Bueno... Volver... Bueno. Os planteáis la duda de qué hacer hasta que vuelva a salir el juego. Pues... Pues a lo mejor puede ser interesante que probéis este mod. Esto es más complicado para ver lo que tengo y dejo de tenerlo. Pues un poquito tengo que estar más atento. Lo que estoy comprando. A ver. Este par, por ejemplo. Un par de... Quizá algunas vendas más. Y sobre todo antivenenos. Que este tipo es el... Es el profeta. Vale. Es el profeta en las ruinas. Nivel 5. Es más... No es tan intuitivo. Porque tengo que... Estar aquí fijándome y... Bueno. Pero creo que lo tengo todo. Podemos acampar una vez. Las ruinas ya sabéis que... Hay poca comida. Por eso mejor... Llevar... Cosas como esta. Esto no creo que me haga falta todavía. Esto sí. Esto sí. Esto sí. Esto sí puede hacerme falta. Un poco de lauda, ¿no? Vale. Había un Avalorio de la Vestal. Lo que pasa es que... Sobre todo para hacer daño a Cáscaras. Tienen más curaciones. Lo traigo con esto. Para hacer más daño frente a... No muertos. Y también si aparecen los... Los del mod de... De la halconera. Pues también para... Ocuparme de ellos. Venga, vamos. Yo creo que... Estamos bien. Finalmente, regresando a su corporeal desigualdad, lo llevaba a la diga. Ahí, le mostré la cosa, y detallé la totalidad de mis planes. Triumfantemente, lo miré a que le tiró sus ojos de sus sockets, y volvió a la lluvia, llorando maniacalmente que el fin era en nosotros. Los echos de su estrés no mentirán, se reverberan maldentemente. Este tiene menos 20% de estrés. Ha salido de allí con eso. Bueno, puede venir bien porque... En la... Pfff... Esta no se que tiene. Porque en las ruinas... El estrés es muy habitual. Ya estamos. 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 Ya está primero. Velocidad 10. ¿De qué? Estar débil. ¿Ten guardia? No me beneficia mucho. No me beneficia demasiado, sinceramente. Todo mal. Todo como el culo. Todo fatal. A ver si por lo menos podemos... Bueno, estrés. No me beneficia. Todo ha salido fatal. Han movido todo. Osea, lo peor que podían mover... Han movido. Pero mal, 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 mal. Tengo que ver... Adaptación. Esta recuerda que tiene dos turnos. El golem. Y este tiene uno. Mete unas tortas. Lo bueno es que este se puede curar en la última posición. A lo mejor no le viene mal. Y esta se puede retrasar. No, no le va a venir nada mal. Joder. No, no le va a eating nada mal. Mira. Este está muerto. Este... Este, quizás interesante... Matarlo. Este, quizás interesante... Este va a mover de los últimos, así que... Que se cure. Que tiene un buffo. Más 20 de daño por una ronda. Que ronda. Y... No entiendo... Voy a dar luz, por que... Ese criticazo... De la muerte. Tiene un buffo. No ha sido ni medio normal, crítica. La gran es la arma que se corta en su propio. No se, no parece que esté muy por la labor de curarse aquí al personal. Voy a adelantarla a esta. Eh, tontería. Posición defensiva, ahora devuelve daño. Voy a curar a este de final. ¡Suscríbete! El peor es la hermana, el más grande la gloria. ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 Yo te pongo aquí Bueno, por lo menos un Scouting Aquí había que pasar por sí o sí Y supongo que el boss está... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3... Aquí no va a estar Puedo estar aquí o aquí Un Scouting en cualquiera de esos dos sitios vendría bien Y hay combates de pasillo O sea que... Vamos a ir movernos para hacia acá Incluso la pestaña fría parece que no se evita la pasión Voy a retrasarme Y a ver... Si se puede quedar este mejor A ver que hay aquí Bueno, estos son normalitos A ver... A ver... Buena... Y ahora esto... Y ahora esto... A ver... 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 Si... La zona no disuade la escena cerrada. Continúe la escena. Destruy a ellos todos. Hay que seleccionar un destino en el mapa, pero antes de eso voy a ver si me puedo quitar algo. Quizá... De defectos. ¿Quién está peor? Porque esto creo que quita defectos. Uno de ellos. Marcado por la manada, hago manía. Tienen varios teneres en Gloom. Sí, Soccer. Bueno, quizá la que más necesite quitar sea esto porque tiene Asen. A ver si se lo quita. Vamos a ver. Sí, perfecto. Pensaba que se lo iba a quitar porque como tenía la cosa esa de... Tenía estos tres de arriba fijados, pues se lo hacen... Ya se lo he quitado con esto. Muy bien, pues a ver, vamos a ver. Estamos aquí y habíamos dicho... Nos habíamos hecho un scouting, pero no tenemos ni idea si va a estar aquí o no. Puede estar aquí o puede estar aquí. Así que, como no lo sabemos con seguridad, creo que voy a ir arriba. Y... Bueno, a ver que hay aquí primero. Vale. No debería ser muy difíciles. A ver. Lo que pasa es que hay que jorobarse. Siempre estoy con esta... Que teniendo que marcar yo mismo. No sé. No me gusta eso, la verdad. No me gusta mucho. La verdad. No me gusta mucho. Live, Amelie. Voy a atacar con esto. No tengo el juego más. Y esta, por ejemplo puede... Pillar daño... atacando a este. Y este por ejemplo... A estos dos... Solo a este puedo, no hay cachis. ¡Este tiene menos estrés, pero no así no me gusta que me metan tortas! Bien, este palmará en el siguiente movimiento, este va a meternos lo de siempre y ahora estando con el veneno. Es decir, meterá más daño, pero creo que no funciona muy allá eso. Voy a tener que pensar seriamente en alguna forma de curar a... bueno, por lo menos no que comida, eso ayuda, pero tengo que pensar en curar un pelín al cruzado porque tampoco está con la salud un poco mal y no se beneficia de tener... bueno, van a subir un poco el estrés pero como apenas tenía, pues tampoco es tan importante. A ver, ¿dejo esto sin coger? Sí, ¿por qué no? Voy a dar otro poquito de esto y a ver... Una promesa de seguridad. Todo bien de un punto. So far, so good. Voy a... Por lo menos teme que me da el buffo, sí. Voy a hacer... lo que voy a hacer va a ser meterle veneno a este. Intentar aturdirlo. Y que se vaya desangrando poquito a poquito. Bueno, es este también, que es un pesado... tremendo. A ver... Y aún así no lo mato. Esto tiene más resistencia a las enfermedades. A ver si... pudiera ser eso. Este, madre mía, cómo está. Voy a moverme porque solo puedo hacer eso, moverme. Como el forma de alto, losån, cómoRIZ y la Uuuh... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lo que primero iba a mover, este esta muerto. Voy a moverme a la primera posición y esta la necesito para curar. Voy a moverme con este. La cura debería bastar. Bien. No se, tengo que reorganizar esto porque no esta muy bien esto porque no esta muy bien. A ver si la podemos aturdir. Como la luz obtiene la compra, los espíritus están levantados y el propósito se ha hecho claro. Por lo menos se ha movido antes y esta puede curar. Pero si que tendría que curar a este y a esta porque es que si no, no hacemos mucho. Voy a retrasarme. Lo que voy a hacer, el perro, que lo saca a esta... Tengo que pensarlo de otra manera porque no son posiciones ideales estas. Será que ahora ataca a esta. Y a pesar de tener protección Meto una barbaridad Y ya tengo tres puertas de muerte Voy a darme protecciones Ya que habrá aturdido Es que no hago nada así Voy a atacar con esto Se vaya Metiendo sangrado Es todo lo otro Quizá aturdimiento Y una cura A ver si me diera tiempo a mover antes Pero no creo No creo Aguantemente Esto es como una vida se ha tomado Un trinket ancestral Pero nunca lo había visto esto La rana de la suerte del ancestro Matías de estrés Pero con el ataque 15% por visibilidades De ganar una acción de combate extra Oye, eso está muy bien Ese trinket es muy muy bueno No sabía yo que Cuando se me ha instalado ese trinket No lo sabía yo que Bueno Pues habrá que ponérselo A ver Me lo voy a poner Por ejemplo En lugar de En lugar de esto Que aquí apenas se usa Y Voy a darme esto Voy a necesitar Un poco más de salud Porque estoy bastante Flojo de salud Bastante, bastante Voy a poner aquí Y A ver Esto lo abrimos Con esta Por ejemplo Encontrar el espacio Es solo el primer test Ahora debe ser llevado a casa Así de momento Quiero conservar la comida Pero bueno Me llevo las cabecitas Estaría bien acampar Pero es que no sé Si va a ser Si el boss Va a estar aquí O en el otro lado De momento Voy a dar esto Un poco de comida Y Estoy por Quitarme estas cosas Darme esto Que tiene más daño De todas formas Y darme esto Porque es que si no Si no No hago mucho desde aquí Más bien no hago nada Así que Vamos a dejar esta En la última posición Que haga curas A ver esto como va Más 10 de estrés Y en el ataque 15% de posibilidades De ganar una acción extra Bueno Se lo podría poner a esta Si no va a atacar Y este por ejemplo Se lo coloco en lugar de esto Y ya está El ataque De esta forma Este tiene menos estrés Menos mal También Si no va a moverse así Voy a ponerme esto Que quita estrés Y bueno El aturdimiento está bien El aturdimiento está bien No está mal A ver A ver si hiciera scouting aquí Más antorchas El camino está cerrado El camino está cerrado Vale Vale hay que llegar hasta el final Vale hay que llegar hasta el final Bueno estos son facilitos Al principio Vale ya la mueve este primero Nunca mueve primero Ya la mueve primero A ver A ver Está esto yendo Perfecto Perfecto Advantage No les da No le da Atacos No le da No le da Atacos Al medio Que me da igual Vamos a aprovechar y curarlos un poco Lo que pasa es que Así está bien El hombre se golpeó. Una estrella que se nace. Porque quede uno tampoco que estar tan... cuidadosos, pienso yo, ¿no? Ay, si eso que tenía que esquivar. Atúrguelo, venga. ¿No? Ay, Dios. Pero pégale a este, a este. Madre mía. Bueno, si mueve por lo menos, la palmará. Vale, tengo que curar a esta ahora un poco. No están siendo gran cosas estas curas. Esta no ha asaltado... Esta no ha asaltado... Lo de su cura, esta. Pero bueno, tampoco... ¿Me lo he hecho en lugar de las antorchas, quizá? Bueno, es que si me lo he hecho en lugar de las antorchas, tengo que volver abajo con toda la luz que haya. Mira, ahora está casi mejor. 10 de precisión, 5 de crítico, vale. Está bien. Eh... O quizá... No, me lo voy a dejar de esta manera. Y... Pero claro, es que esto no sé qué es. Si supiera lo que es... No sé si es el... No sé si es ese o no. Estamos muy mal de salud, quizá, para intentar así... Lo puedo poner aquí. Vamos a hacer una cosa. Voy a... Darme... La comida... Y lo que voy a hacer, en vez de ir hacia acá... Es... Voy a acampar... Aquí. Si, voy a acampar. Eh... Qué pena que no tengo para evitar las casas nocturnas. Pero bueno. Mmm... Voy a acampar. Voy a darme habilidades para desplazarme. Por si me hace... Me hiciera falta. Esta tiene también para desplazarse. Y para moverse. Esta no. Obviamente. Voy a ponerme algo para atacar en primera posición. Esto, por ejemplo. Y esto. El heal de party me da igual. Y lo que voy a hacer va a ser comer... Pero no voy a gastar toda la comida. Voy a gastar parte de ella. Solo por tener... Más salud y los bufos. Tientas mal de estrés. Una oportunidad de citar a uno mismo contra los horrors. Por ejemplo. Esto es interesante. Menos 15 de estrés a todo el mundo. Esto... Que quite de mermas de mortalidad. Esto da más daño. Y esto da más resistencias. Quería quitar una enfermedad. Esta por ejemplo. Se la puedo quitar con esta. La enfermedad. No hemos tenido... Problema con eso. Vale. Genial. Pues así nos quedamos. Este que se quede para usar los venenos. De momento. Hemos librado un espacio también para poder ir guardando cosas. Que me están saliendo un montón de... Cachibaches. Y no estoy pudiendo guardar nada. Mira. Perfecto. Una torcha. Pues... La voy a pillar. Bueno. No es perfecto. Pero bueno. Da igual. Paso. También. Está bien. Un pelín de luz. Quizá. Y creo que está todo bien. Voy a entrar... De esta manera. No, no. Está bien. Voy a entrar... De esta manera. Que esta mueva primero. Si es el boss... No estamos muy mal. Con esta... Quizá no estemos del todo mal. Quizá... Voy a hacer un cambio. Voy a darme... Esto por esto. Y esta. Con más crítico. Con esto. Pues es que mejoraba el esquivado. Mejoraba el esquivado con esto. Es verdad. A ver. Esta. Se lo puedo poner a esta. Y esta. Pues con estas cosas. ¿No? O le meto... 15 de daño. Hombre. Si ganara una acción esta. Estaría bien también. Porque... A lo mejor podemos hacer cosas... Interesantes. Este... Sabemos que no vamos a llegar a la última posición. Pero a ver si pudiéramos... Pudiéramos atacar. Pasarnos... Pasar de las protecciones. Quizá. Vamos a intentarlo de esta forma. Venga. A ver que hay aquí. Aquí no hay nada. Decía yo. ¿Cómo no he tenido asalto? Porque no... Voy a coger esto. ¿Cómo no he tenido asalto? Porque no estaba aquí. Pero bueno. Da igual. La corrupción. Me he quitado estrés. He quitado un mar de mortalidad. Y debería estar aquí abajo entonces. Vale. Y hecho bien entonces es no tirar las palas también. Venga. Me he quedado para comer dos veces. Vamos. Hmm. Hacks ladridos con lute. Están a veces bajos en suplices. Hmm. Vamos a seguir así. Si me piden comer pues bueno. Tengo un combate aquí entonces. Avanzar por aquí. Abrir una pared. Y espero que no se me gasten los buffos. A ver. Esta me voy a poner quizá. Esto. Para poder arrear. Un poco de luz. Que no quiero que me sorprendan. Eso es lo peor que me podría pasar. Que me sorprendiesen. ¿Este qué velocidad tiene? 5. ¿Por qué tiene tan poca velocidad esta? Por la... Estaba a mover muy tarde ¿no? Lo voy a cambiar. Y a ver si funciona esto. Venga. Que ya va tocando ¿no? Que funcione alguna vez. Vale. Son humanos. Son humanos. Cabronazos. Son humanos. Son humanos. Manos demasiado humanos son. Bueno. A ver. no nervioso. No equipe. Un desayunado. No equipe. Incluso. Joder. Estarán en la primera... Metiéndole. ...por lo menos le he metido eso. Mia. Entre marcas y mierdas. Voy a darme un poco de daño Y... Joder, me pesa Y voy a... Lo que voy a hacer va a ser... Bueno, convertirme con este Por lo menos este tiene más daño frente a humano Eso sí, ¿verdad? Eso es muy cierto Esto no ha atacado Y ahora con esta Con esta le voy a hacer La destreza a esta En este momento no lo voy a mover Al cruzado Voy a mover a este Y a ver si esta quiere mover Porque también Se está tomando su tiempo Ahora Ahora por lo menos tiene Tiene curas mejoradas Joder Y claro, le han puesto la marca al cabrón Este del búho Mira que pesado Mira que pesado Ah, no se puede curar Es verdad, no tiene estabilidad de curaciones Continúa la encena Destruy Ellos Están metiendo culas Voy a atacarlo Obliterado ¡Suscríbete! 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 ¡El rey sepidia! ¡Una desgracia! ¡Una desgracia! ¡Ah! Tiene protección en posición 2, pero... Vamos a dejarla aquí, si acaso a lo mejor luego la muevo. Necesito usar la pala también, eh. Esto tiene mil... Esto tiene mil... Yo no sé. Si salen más de estos, tenía que haber guardado las plumas aquí, quizá. Pero, pues, queda saber lo que te sale o deja de salir. Voy a guardar las plumas. Por lo menos se está curando. Un pelín. Y aquí no hay... Incluso la cintura calda parece corta en preventar la pasión. Un reenquidio... ...para una tarea bien preparada. mover primero porque también. No mueve nunca primero. Y esta porque se queda en la última posición. No me queda más remedio. Quizá con esto en vez de esto y ya está. Pasamos de los libros. Un cajón. La vida sin medida. Y a ver. Mi última antorcha. Y a ver, vamos a entrar que creo yo que esté esto aquí, pero vamos a hacerlo bien. A ver, más o menos estamos bien todos de vida. Del resto no también, pero de vida estamos bien. Faltan a Valorios, ¿no? Esta, por ejemplo, si se queda en la segunda posición. El problema es que se mueven tanto. Si se queda en la segunda posición, el problema es que no puedo atacar a la última posición y curarse, pero bueno. Está difícil porque no puedo atacar ni curar, pero bueno. Tengo para curar venenos. Salgo, salgo. Esta tiene dardos venenosos. Tiene arrojar daga. Esto va a hacer poco, yo creo. A no ser que rompamos la primera posición, no va a hacer mucho, pero bueno. Esto hace más daño frente a envenenados. O sea que quizá lo mejor sea que ataque esta desde aquí. Y este pues que se vaya avanzando a lo mejor un par de veces. Y este pues que intenta romper las primeras filas. Quizá. Esto da y no la protección. Tampoco tiene protección este enemigo. Vamos a darnos esto. Que no esquive. Vamos a darnos esto. Es que este enemigo no tiene protecciones. Entonces me da igual. Y no es humano. Y es tamaño 1. Eso sí. Eso sí es cierto que este tamaño 1 puede darme velocidad. Pero bueno, ya de por sí este es muy rápido. Tiene 9. Esta tiene 3. Vamos a ver de las últimas. Esta tiene 10. Vamos a ver de las primeras. Y este tiene 5. El problema es que lo voy a tener que transformar y a atacar limpiamente. Venga. A ver cómo lo hacemos esto. El maldito se encuentra ahí, detrás de las paredes, expulsando su desesperación. Por lo menos se está curando. Por cierto, ahora que estoy pensando. Este sí. Tiene esto. Vale. Genial. Pues vamos a empezar rompiendo pivotes. Porque no podemos hacer otra cosa. Este no va a llegar. Pero bueno, por lo menos esto sí va a llegar. Buena, pero... Tiene 51 vida. El primer pibote. Y este tiene 58. Vamos a meterle esto. Y vamos a empezar a envenenarlo. Venga. Esta tiene protecciones desde esta posición. Tiene una protección. Tiene una protección. No puede ser dejado sin respuesta. Está detenido. No me jodas. Ah, pero me da otra acción. ¿Y me da otra acción? Bien, bien, bien. Pero no te puedo hacer más que... A ver, esto se supone que tiene más daño frente a... Frente a estos tíos, así que bueno. Ahora está teniendo 4 de daño por ronda. Si le meto otra de estas... Un gran confluencia de habilidad y propósito. Un gran confluencia de habilidad y propósito. Y para que la fiesta caiga, No le da otra acción. No le da otra acción. Y si se puede hacer un gran confluencia. Ah, pero se puede hacer un gran confluencia. Solo es un gran confluencia. A la fiesta caerá. No hay nada. Y no hay nada. Pero si no hay nada. No hay nada. La salud a este. Por lo menos este, creo que tiene más defensa contra puertas de muerte. Eso no vendrá mal tampoco. Joder, cuánto daño mete el cabrón. Tiene esto, me da más defensa contra puertas de muerte y no creo que mueva primero. ¡Un golpe singular! Esto me lo quito y quizá lo que voy a hacer va a ser mover a este para que ataque a este tío. Bien, bueno, por fin he estado esquivando algo. Vale, creo que no vamos muy mal. Ahora vamos a caer a este par. Lo que voy a hacer es... Yo lo voy a retirar. Y este que ataque otra vez. Estaba pensando... A lo mejor podría haber funcionado un... Uno a este o... Me tiene más resistencia a puertas de muerte y esas cosas. Lo que voy a hacer va a ser... Ponerme... Esto. El escudo. Mira que es pesado, mira que es pesado. Bien, 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 bien. Perfecto. La angustia es nuestra... ¡Eso idiota! Bien, 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 bien. Lo que voy a hacer es el que está aquí... No. Lo que pasa es que va a ser. El enemigo... Deja de que empieza a meterse. Para él no hay edad. No me tambien tiene miedo. Por ejemplo, venía tu grande desesperación. No lo puedo, por lo tanto que siga muerto. Sería más que mil, pero no más que todo lo que nos llevamos. Así que nada, vamos a... Porque no podemos equipar nada más, ¿no? No, porque estamos de valor y ya está arriba, ¿vale? Pues muy bien. ¿Algo más que hacer? Creo que no, ¿no? Aquí era lo que había aquí. Por cierto, al final esto no ha muerto. Quisiera que muriese, pero... Si no lo ha abierto será porque no había cosas interesantes. A ver si... Bueno, el avalorio ya lo tengo. El del mod. Y el es otro avalorio, la rana esa, también será del mod. Ponía que era un trinket de ancestro, pero... Tampoco han quedado con mucho estrés. Eldritch Slayer... Vale, me prefiero eso. Y Zick Loaded... Vale, está bien. Tampoco pasa nada que reemplace a Guardia. Marcado por la manada. Bueno... Tampoco... Mejor que Clancy. Lo han hecho muy bien. La verdad. Hombre, al final... Porque ha fallado todo. Ah, este es. Ahora... Como yo... Tú eres parte de este lugar. Pues si. Ha salido. Un junco ha... Ya estaba antes, pero bueno. Un junco ha entrado en el puerto cercano. Los marineros orientales llevan objetos extraños para intercambiar y una cultura única. Parece que son amigables. Viaja a sus tierras y establece relaciones favorables. Eh... Misión de... Misión de historia. Misión de historia. Introducción a... Eh... A lo... A donde se pone el sol o... Eso. Pues... Eh... Lo vamos a dejar para el siguiente episodio, chicos. Porque no me da mucho tiempo. Pero bien, fijaos. Aquí tenemos una misión que es con el barco. Pero es una misión de nivel... Aprendiz. Pero no hay problema porque tengo un equipo de nivel Aprendiz. Por eso no hay problema. Lo que me gustaría a mí ver... Lo que me gustaría a mí ver si tengo aquí... Ah, sí. Tengo nuevos personajes. Nuevos PJs. De hecho, tengo este. Fijaos. Lo voy enseñando lo que tiene. Este es un mod de Marvin SEO que a lo mejor algunos lo conoceréis. El espectro. Es una especie como de ninja. Eh... Que pega muy bien con el mod que acabo de instalar. Así que... Como pega tan, tan bien con el mod que acabo de instalar. Ahora voy a mandar a este cruzado... Pero cuidado. No sé a que me quede sin personajes. No, tengo muchos. Tengo muchos de nivel... De nivel principiante. Voy a mandar al cruzado este que tengo. Un cruzado repe. Tomando la forra. Y pillo a la ella. 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 Y a quien más. Tengo... Personajes de nivel 1. Pero por lo demás tengo el roster lleno. Y el resto de gente tengo de nivel 2. Un par aquí. Y... También... De nivel 1 tengo un par aquí. Me gustaría conservar una médico de plagas. Porque no... Y estos... La verdad es que no he tenido... No he hecho nada con ellos. Sinceramente. No he hecho nada con ellos. Pero prefiero meterme uno de estos. Un Hollow Knight. Hollow Knight, sí. Hollow Knight. Por lo visto el Hollow Knight. Es una especie como de armadura hueca. Que gracias a... Lo han metido... Os pondré... Os prometo que a diferencia de lo que suelo hacer en otros vídeos. Os voy a poner quienes han hecho todos estos mods. ¿De acuerdo? Pero el Hollow Knight es una especie de armadura hueca. Que... El lore suyo es que... Lo ha reanimado un fragmento de estos del... Pues de la alquería. Lo que acabamos de matar. Y... Se ha unido a los héroes. Una especie como de... De Alphonse. De Full Metal Alchemist. Por eso lo he elegido un poquito también. A ver. Fotomanía. Menos estrés. Dagnomanía no me gusta. Taf. Eso está bien. A ver. ¿A quién sustituirá? Mmm... Puedo sustituir quizá... A ver. Necesito un healer. Eh... Este porque lo tengo. Estoy subiéndome a un... A uno de estos, ¿no? Sí. A Ferres. Este alimento. Está bien. Está bien. Este está... Además está bastante bien. Con el Dish Hater y tal. No sé qué serán los Yokai. Sinceramente. No sé qué tipo de enemigos serán. Pero tengo ya muchas ganas de verlo. Esto puede estar... Muy pero que muy bien. Eh. Menos 20 de curaciones fuera. Voy a meterme una de estas dos armaduras. De hecho esto es un médico de plagas. A lo mejor puede ser más interesante. Automatonofobia. No me gusta nada. Esta que tenía. Tiene Fairweather Fighters. Sí. Eso está muy bien. Vale. Este me. Esta se queda. Y estos dos, ¿cuál meto? El de fotomanía es menos estrés. Silantostra está encima de este nivel. Está bastante bien eso. Y esto... Dureza. Creo que tengo la impresión de que esto puede ser como un tanque, ¿no? Voy a meterme de momento. Voy a meterme este. Tengo una de nivel 2. Una halconera. Pero bueno. De momento lo voy a dejar. A ver. Esto es una especie como de... De tanque nuevo, ¿no? De clase tanque nueva. Por cierto. A ver si sale otra vez un... Un Slayer. Que eso estaría también bien. Y es. Carga. ¿Vale? Mueve hacia delante tres posiciones. Vamos. Como en el cruzado, más o menos, ¿no? Y ataca a las dos primeras. Eso sí. Y pone sangrado. Slash. Eh... Hace más crítico. Más porcentaje de crítico. Más posibilidades frente a sangrado. Grito de guerra. Como el mana times. Eh... Quita precisión. Se quita... Se marca. Pero no se quita estrés. Pugilismo. Lo tiene... Lo tiene el otro puesto. Eh... No. No tiene estas dos cosas. Pero bueno. Pugilismo. Eh... Se adelanta una posición. A melee. Y... Parece que... Se mejora el daño. Y se baja protecciones. Pero... Es un ataque de daño, ¿no? Sí. Porque está en rojo. Y hace que sangre. Hará todo el daño. Hace siete once de daño. Es bastante daño. Siete once. Siete quince hace este. Pero bueno. Está a nivel tres. Fijaos. O sea, que hace bastante daño. Staufear. Sana cinco puntos al mismo. Y se quita estrés. Vamos. Como lo del leproso, más o menos. Pero se retrasa en una posición. Fear Eater. Comedor del miedo. Se pone dieciocho de estrés. Y se quita el horror. Y da slash. Cuarenta por ciento de daño. Y slash es esto. Que tenía un modificador negativo de veinte. Y... Otros héroes. Le quita cinco. Y limpia horror. Oye, pues eso está potente, eh. Eso es bastante chatín. Y esto es lápidas. Lápidas. Un uso por batalla. Se da veinte de protección. Cincuenta de resistencia en movimiento. Se sana dos puntos por una ronda. Y se quita treinta de daño. Y le da quince por ciento de daño al slash. Interesante. La verdad es que me gustaría probarla. Lo antes que pueda. Un fuego. Ola los. Les quitan bien, ¿no? Creo que tiene dos, me parece. Tiene esta. Y la otra. Está chula. Y esta es la clase más bien seo. Que es como un ninja. El... El espectro. Raid. Es como un ninja. Y... Yo creo que va a pegar muy bien. También he metido otra. Que es el samurai. Pero no sé si saldrá más adelante o más tarde. Esto bien. Nunca lo he visto. Menos cincuenta por ciento. De... Sangrado recibido, ¿no? ¿No? Trombofílico. Está bien. Más posibilidades de virtud. Actúo en las sombras como buen ninja. Para hacerlo. Solo... Este solo apostará. Y menos quince daño en la primera ronda. Que tiene de habilidades. Esto es como... Más daño frente a sangrados. Más daño frente a marcados. Como un bounty hunter. RIP. 32 daños y la salud. Del objetivo está por debajo del sesenta y seis. Esto es una marca. Y lo debufa con posibilidades más críticos. A quien le ponga la marca. Esto es encarcelar. Eh... Pulea dos. Y stunea. Muy chulo. También. Eh... Zapar. Eh... Stunea. Y mete un debufo. Ah... La velocidad. Uh-huh. Esto es... Eh... Encadenar a un grupo. Stunea. Tengo ganas de ver las habilidades de este hombre en acción. Guillotina. Ah... Y ahora que estoy pensando. Podríamos ir con este a... Tengo que ver las habilidades. Pero podríamos ir con este a la... Al bosque. A ver si pudiéramos ir con avance. Que todavía la tengo pendiente. Guillotina. Guillotina. Siempre hace críticos si el objetivo está por debajo del veinticinco por ciento. Chulo. Y mete cuatro puntos de sangrado. Y hook and slice. Sangrado. Cuatro puntos. Y cambia de posición. Y se usa de las centrales. Bueno. Iré viendo... ¿Puedo usar todas? ¿Tiene todas las habilidades disponibles? No. Solamente. Iré viendo. Lo iré analizando un poquito. Bastantes novedades. Hay que empezar esta... Esta misión con personajes de nivel bajo. Que tengo. Pero ya no me da tiempo en este vídeo. Así que lo haré en el siguiente. Eh... Dan una recompensa a un triquet nuevo, ¿no? Para... Precisamente para el espectro. Eh... Día mío decapitado. Dio de año en las islas del ocaso. Veinticinco de sangrado. Contra stuneados. Veinticinco de stun. Frente a sangrados. Y... Más... De duración del horror. Está bastante bien el triquet. Lo que pasa es que es un triquet tan bueno. O te lo dan un regalo por la filosa. Por la cara. O aquí hay gato encerrado. No creo que haya... Monstruos. Bueno. Lo iremos viendo. Me está gustando... Están dando buenas vibraciones este nuevo... Este... Este nuevo mod. Hay que... Es que hay que instalar una zona entera. Está genial este juego. Poderlo jugar en ordenador. Y poder ponerse... Poder ponerse en mods. Perdona. Como este. Está... Está... Que se sale. Vale. Pues lo vamos a ir dejando aquí. De todas maneras. No sé con qué equipo iré. Supongo que los que tenga de nivel 2. Por ahí puede estar bien. Para ir subiendo menos. Este que cure. Este que haga daño. Por ejemplo. Y alguno más. Por ahí. Que tenga. A lo mejor incluso pillo a la... A la halconera. Que esté en nivel 2. No está. No es ninguna tontería. Reemplazar a uno de nivel 0. Por estar en nivel 2. Pero ya lo iré viendo. A este por ejemplo. Que no... Bueno. Lo iré viendo. A ver qué habilidades tiene esta. Pero vamos. Yo creo que va a ser que sí. Encima tiene todo subido. Biskater. Está bastante bien. Skitties. Esto nunca lo había visto en la vida. Pero bueno. Nos vemos en la próxima. Y... Nada. Los likes siempre se agradecen. Espero que os haya gustado. Y... Hasta la próxima. Chao.